Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda a tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy un hermano me envió un WhatsApp y sinceramente me indignó bastante. Me indignó no por la persona que me lo envió, que es un buen amigo y un buen hermano, sino por lo que me dijo, ¿no? Dice, mira José Manuel, tengo un hermano que dice que el padre Luis Toro no predica, no evangeliza, sino que crea odio con los protestantes. Entonces, a mí si hay algo que no me gusta es que alguien hable mal de los sacerdotes y más sin razón y sin motivo. Porque todo el que conoce, al menos aunque sea por las redes sociales, los que conocemos la predicación del padre Luis Toro, yo jamás, en los años que lo sigo, nunca, pero nunca, he visto al padre Luis Toro engendrando odio contra los hermanos separados con los evangélicos. Jamás. Eso sí, eso sí. Ha ido siempre con la verdad por delante y con la Biblia, que ahí es donde radica el tema. Que ellos, que son los que creen en la sola escritura, pues el padre Luis Toro les da con la sola escritura. Y en ese campo en común, pues el padre Luis Toro, pues siempre sale vencedor. Y podemos ver debates del padre Luis que incluso los pastores se van indignados o incluso lo llegan a insultar o incluso le llegan a desear algo malo. Pero yo ya soy un poco previsor y acabo de decir que muchos pastores les desean algo malo al padre Luis. Y tengo pruebas, y le vamos a mostrar ahora. Pero yo jamás he visto al padre Luis insultar a nadie. Hablarle mal a alguien. Hablar con la voz más alta que el otro. Jamás. Jamás. Si es así, envíame el vídeo. Y lo visualizo. Y te digo, yo, al menos, yo no he visto que el padre Luis haga eso. Es más, esto viene a colación de lo que enseña Gálatas, capítulo 4, versículo 16. El padre Luis es amado por mucha gente, pero también es odiado por muchos otros. Hemos podido ver cómo en diferentes diócesis, como en Los Ángeles, en Mayagüez, Mayagüez, en Puerto Rico, pues lo habían vetado. Pero no habían permitido que el padre Luis Toro fuera allí a predicar. ¿Por qué? Porque el padre Luis va con todo. Y va con la verdad de la iglesia. Si tiene que predicar a un homosexual, le va a decir que eso está mal. Si se encuentra con un protestante, le va a decir que lo que está enseñando es mentira. Y lo que le están enseñando en su secta es una falsedad. Y si aparece un pastor, el padre Luis los atiende. Muy amablemente. Muy amablemente. Pero no es algo recíproco. Hemos podido ver pastores que han deseado incluso enfermedades al padre Luis. Y por eso, como yo sé que muchos van a decir, muchos evangélicos, los católicos lo sabemos, ¿no? Muchos protestantes van a decir, eso es mentira, José Manuel, te lo estás inventando. Pues vamos a mostrar aquí, pues, que es totalmente cierto. Yo creo que este video lo habrás visto en un montón de ocasiones. Y aquí está el padre Luis escuchándolo atentamente. Por tanto, vamos a escuchar a ver si el que habla mal o habla feo es el padre Luis o es este señor. ... Jesucristo y por toda la iglesia evangélica del mundo entero, yo voy a responder en esta hora en el nombre de Cristo. Y aquí Luis Toro, en el nombre del señor Jesucristo, va a responder. Le habla a ti, Luis Toro, como si el padre Luis fuera un cualquiera. El padre Luis es sacerdote. Sacerdote. Y dice la Biblia, en Levítico, que al sacerdote lo tendrás por santo. Y hablar de esa manera tan despectiva, a mí sinceramente, es algo que me ofende. Por toda la obra y de lo que está predicando, y se va a hacer culpable, y se va a hacer responsable. Y yo también me voy a hacer responsable y culpable, si soy culpable. Y si yo estoy en la mentira, el reto es fuerte. Si yo estoy en la mentira, que Dios me envíe un cáncer a mi garganta y mueran. Y dice, si Luis Toro tiene la mentira y la falsedad, entonces el juicio caiga sobre él. Mateo capítulo 4, versículo 4. Vale, aquí ya el padre comienza a darle respuesta. Ahora mi pregunta es, mi pregunta es, fíjense lo que le está deseando al padre Luis. Le está deseando una enfermedad y bastante fea. El padre Luis se ha levantado, ha hecho algún tipo de aspavientos, ha devuelto esa maldición, se ha puesto violento. ¿Cómo se ha puesto el padre? Ha ido a responderle con las sagradas escrituras. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser un cristiano? Responder con la Biblia y responder con mansedumbre. Pues de este tipo de cosas, el padre Luis las puede contar a montones. Pastores que se han ido en mitad del debate porque no han podido aguantar la prédica. Pastores y miembros de otras iglesias que han estado insultando al papa, a la iglesia. Que si la iglesia es de esta manera, que si la iglesia es de la otra. Y el padre Luis no ha dicho nunca, y la tuya más. A que no fue así. El padre Luis siempre ha estado de una manera, ¿verdad? Pues de una manera cristiana, ¿verdad? Con caridad, con mansedumbre. Fíjate, fíjate, quizás yo, quizás yo, pues le hubiera respondido de otra manera a ese señor. Quizás le hubiera dado con la Biblia en la cabeza o algo así. Pero el padre Luis, en este caso, no. Nunca hemos visto al padre Luis ni perder las formas en un debate, ni en una enseñanza, en ninguna. Incluso, incluso cuando protestantes han ido y le han interrumpido una misa. Que es el momento, ¿verdad? Más importante que tiene el sacerdote, que es administrar los sacramentos y celebrar la Eucaristía. ¿Y el padre Luis qué ha hecho? Cuando fue, por ejemplo, el señor regalado y el señor Mario, no sé si era Pardo o Prado, no recuerdo. No recuerdo. Ahí tengo su solicitud de amistad en Facebook y lleva ahí años ya esperando. No tengo necesidad de ese tipo de amistades. Personas que te faltan al respeto. No tienen la decencia como para esperar que esa misa termine y pueda el padre Luis Toro, pues, atenderles. Pero son muy listos, porque saben que el padre Luis no va a dejar la santa misa para debatir con ellos. ¿Y qué van a decir después? Claro, el padre Luis no me quiso atender porque sabe que lo voy a refutar. Sabe que voy a sacar a todos los católicos de la mentira, de la oscuridad. Hemos podido ver pastores que persiguen por todos los Estados Unidos al padre Luis Toro, como es el señor Gutiérrez. El señor Eduardo Gutiérrez persiguiendo, como cuando fue el debate, creo que fue en Maryland, el debate sobre el tema de la primacía de Pedro. Pero, ¿qué no ha aguantado el padre Luis? ¿Qué no ha aguantado? Es que o te ríes o te hartas de llorar. Porque con estos hermanos, pues, siempre parece que lo hemos visto todo. Pero siempre hay algo que nos sorprende. Siempre se superan. Por tanto, y resumiendo, el padre Luis no predica con odio. Otra cosa es que te pongan las cartas bocas arriba. Y entonces tú te ofendes. Pero no porque es el padre Luis o la manera del padre Luis, sino porque te muestran la verdad. Si yo, por ejemplo, soy un mentiroso y el padre Luis me dice mentiroso, pues me ofendo, aunque lo sea, ¿verdad? Pero es la verdad. Y me ofende la verdad. También la mentira ofende, de diferente manera. Pero la verdad, pues, también a veces no nos gusta. A veces nos gusta que la gente sea un poco hipócrita. Que no nos hagan ver las cosas tal cual son. Y decirte que estás cerrado, que a la iglesia que tú vas es una iglesia falsa, que la única verdadera es la católica, pues, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta decir o reconocer que está equivocado? A mí no. A mí cuando me dicen que estoy equivocado, sinceramente, me pongo mal. Después, pues, recapacito, pienso, medito y digo, pues, es cierto, es cierto lo que me ha dicho, porque me ofendo con la verdad. Siempre y cuando una crítica sea edificante, que esa crítica no sea para destruirte, que es muy diferente. Una crítica constructiva no tiene nada que ver con una crítica que lo que busca es destruirte, desanimarte. Y eso es lo que el Padre Luis hace. Y no acepto, no acepto de ninguna de las maneras que nadie, no por el Padre Luis, sino por cualquier otro sacerdote. Y más que el Padre Luis, se está desgastando, se está desgastando la vida en llevar el Evangelio por toda Sudamérica y Norteamérica de punta a punta. No es que a mi parroquia no ha venido, porque no lo habréis invitado. Pero, así de sencillo, le lanzan la invitación y cuando tengan la agenda libre, pues, allí estarán. Y por eso el Padre Luis es tan querido por tantos y también odiado por tantos otros. Lo sentimos. Yo por mí, que el Padre Luis siga tal cual está. Que predique con la verdad por delante, con la verdad de la Iglesia. Y siempre con la Biblia. Que ahí es donde duele. Cuando te dan con la Biblia y te demuestran con capítulos y versículos que estás equivocado, entonces eso duele. Duele y mucho. Pues, déjame en los comentarios, pues, ¿cuál es tu opinión? Si piensas así, que el Padre Luis Toro, pues, predica con odio. ¿O cómo crees tú que predica? Déjamelo en los comentarios. Dale like, por supuesto que sí. A este video. Y, por supuesto, pues, comparte. Dios te guarde. Dios te bendiga.